Tenemos tres incendios forestales activos, uno en Chalechicumula de Sesma, es de Pastizal y Matorral, se encuentra en una zona de cantiles que es difícil su acceso para combatirlo y se encuentra bajo un monitoreo. Uno más en Palmar de Bravo, que se encuentra en Valoración, y uno más en Chilchotra, que fue liquidado el mismo día, pero se encuentra bajo monitoreo precisamente para evitar que pueda reiniciarse. Tenemos en la estadística, hasta ayer era manejado por el Centro Estatal de Fuego, 73 incendios, además de otros pequeños que son atendidos por Protección Civil Municipales, los regionales estatales y las brigadas comunitarias, se suman 94 más para un total de 167.